Se puso en marcha la justa estatal de ajedrez correspondiente a los Juegos Nacionales Conade 2022, en la que 11 ajedrecistas lograron su boleto en la etapa macro-regional, con sedes y fechas aún por confirmar. Los exponentes acatecanos que compitieron en la categoría sub-12, sub-14 y sub-16 demostraron un gran nivel en el gimnasio de El Lorito en la sub-12, rama femenil avanzó Erika Fernanda Fajardo Sinfuentes, quien ganó el primer lugar, mientras la segunda posición fue para Valentina Goitia Navarro. Del lado varonil, Mateo Nicolás Ruiz Rebeles representará a Zacatecas al conquistar el primer puesto, mientras su compañero Karol Jaret Rodarte Ochoa también hará lo propio. Tania Bermeo Romo fue la única ajedrecista que logró su paz en la división sub-14 y por los hombres avanzaron Isaías Zabala Moreno y Jorge Ángelo Castañón del Río, quienes obtuvieron los puestos primero y segundo respectivamente. El gran duelo de estrategias se vivió en la categoría sub-16, con Grecia González Romo, medallista en la pasada justa nacional, y Tirsa Bermeo, mundialista en Rumania. Grecia González terminó por imponerse y avanzar a la etapa macro-regional, al igual que Tirsa Bermeo, quien fue segundo lugar. Finalmente, en el sector sub-16, José Gurrola Viramontes se llevó los máximos honores al conquistar la primera plaza y Sebastián Calixto Perea se conformó con la segunda posición. Sin embargo, ambos ajedrecistas representarán a Zacatecas. Gracias. 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 Gracias.